Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radioportales de Valparaíso. Queridos amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Revelando. Estamos hoy día realmente como miércoles y en la tarde, aunque no directamente en los estudios de Radioportales, estamos cumpliendo con las normas sanitarias y estamos grabando el programa desde nuestros respectivos domicilios. Los contertulos de ustedes del día miércoles, Daniel Arellano y quien les habla, Pilar Soberado. Agradecemos a Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial que patrocina nuestro programa desde hace tres años y contra viento y marea, nunca mejor dicho. Gracias entonces a Marco Antonio Leblanc, por allá lejos en su zona. Y por Radioportales de Valparaíso, gracias también. La radio de la región de Valparaíso, gracias a Luis Salinas, gracias a Marcelo Cabezas, gracias a Mario Salazar. Gracias a todos por permitirnos llegar hasta ustedes en una nueva emisión de este programa. No puedo olvidarme de decir lo que acostumbramos, que las opiniones que hablemos de vertir nosotros hoy son de nuestra exclusiva responsabilidad y no representan necesariamente o no representan nada más el pensamiento ni de Asofar AG ni de Radioportales de Valparaíso. Saludos a nuestros auditores especialmente, bueno a todos en realidad, no especialmente a los que están en Chile y a los que están en el extranjero, deseando estén bien, cuidándose y que sigamos así nada más. Buenas tardes con Tertulio. Hola Pilar, muy buenas tardes, buenas tardes auditores de Radioportales. Una vez más aquí día miércoles, esta vez en la tarde, estamos grabando en la tarde. Ya llegará el momento en que lo haremos desde los estudios y los radioportales. Como que está haciendo falta ir al paraíso a darme una vuelta por allá. Siempre es bueno y la verdad que me gusta ir en micro. Pero ahora tendría que ir con mucho cuidado. Sí, ese es el problema ahora, con mascarilla, con toda una... Y hay que empezar a buscar algún antídoto para las personas tóxicas. Es un tema que es interesante, esta toxicidad que está dando vuelta en el ambiente aquí en Chile, que es realmente increíble. Una gente, digamos, que siempre mirando el vaso, la parte vacía del vaso, ni no se cuenta de lo que hay, de lo que existe, cómo se está avanzando en un montón de cosas, con los errores que obviamente todo el mundo comete por el solo hecho de ser seres humanos. Pero ahí hay que encontrar todo malo y está todo... La verdad que esa gente tóxica hay que buscar algún antídoto para eso. No sé, digamos, existirá, pero... Bueno. No sé. Yo fui a Lleva del Paraíso, ayer hicimos el programa desde la radio. Sí, para... Por supuesto, observando todas las medidas que son, para mi gusto y en lo personal, obligatorias. Entiéndase, guantes, mascarillas, la bebida de protección, la lejanía correspondiente y en portales están observando todas esas medidas. Además, es imposible violarlas porque el resto se encarga de que uno las cumpla. Pero... Y me fui en Uber para hacerle propaganda al medio. Fui en Uber, también muy bien el conductor, y me encontré con gente tóxica. Y me encontré con la calle Condel más rayada que nunca, más destruida y fea que nunca. Y me encontré con unos carteles curiosos. No sé si contra eso hay alguna solución, ¿ah? Esa gente, que es la del post-18 de octubre, esa gente, esa toxicidad no es tan fácil de eliminar. Y no bastan las mascarillas para eso. No, no, no. Hay un tema de pensamiento ahí. Un tema de pensamiento, un tema de actitud y también un tema, yo diría, que viene de más atrás. Esa es la parte que a mí me interesa, digamos, de dónde nace todo ese resentimiento, ese malestar, ese... Porque tú vas a otros países donde la gente tiene menos de lo que tenemos nosotros acá. Hay gente donde la gente realmente se muere de hambre, ahí no estoy exagerando. Y en botada en la calle, etcétera. Pero no tienen ese mal ambiente, no tienen ese resentimiento, esa toxicidad, esa envidia. En el fondo yo creo que es un poco de envidia y un poco de, no sé, algo raro ahí. Falta de cariño, falta de amor, falta de padre, falta de una consolidación en esa parte. Bueno, por eso que estoy cada día estudiando más hoy lo que es el mundo animal, porque la verdad que uno aprende mucho ahí. Es realmente increíble. Me quiero hacer un comentario, pensando en este minuto, a raíz de esto de la toxicidad, de la envidia, del mal humor. A mí siempre me ha llamado la atención mucho por qué los misioneros, religiosos en general, los médicos sin fronteras y la gente de la solidaridad en general que va al África, siempre vuelve y regresa o desde allá hacen el mismo comentario. Hay lugares de una pobreza, como usted dice, de esa pobreza dramática donde la gente literalmente se muere de hambre o se muere por enfermedades que son de fácil diagnóstico y cura en el occidente. Pero, pero, no tienen ese enfrentamiento ante la vida como el que tenemos aparentemente los occidentales. No sé si los occidentales, porque ellos también son occidentales, pero me refiero a, no sé si hay algo religioso ahí, que no es que sean más tolerantes ni que acepten con resignación los males de la vida, no. Pero tienen un pensamiento distinto, insisto. Les pasan cosas más dramáticas, parece que a nosotros, y las observan de una manera distinta. Y no quiero decir indolencia, con indolencia. No, efectivamente, y los sufren. La verdad, yo me acuerdo de una oportunidad que me tocó, fui a Egipto, y también me tocó con mucha pobreza, pero la gente siempre sonriente, siempre amable, nunca, digamos, esa mirada de odio, esa mirada de rechazo hacia la otra persona. No, al contrario, siempre, digamos, súper, súper amable. Me llamó mucho la atención la gente egipcia, los egipcios. Muy, muy, muy agradables, muy, muy buenas personas, buena gente en general. No tenían dónde caerse muertos, no tenían nada. Pero con la sonrisa en la boca, agradecidos de la vida. Es decir, hay algo ahí que nos está fallando a nosotros. Sí, pero esa actitud, que tampoco es general, ojo, esa actitud hay que imputársela necesariamente, y siempre hay que decirlo, yo creo que muy claramente, a la izquierda recalcitrante de este país. Porque cuando uno va, cuando uno conversa, vive, convive con gente que no tiene muchos recursos para nada, no tiene esa actitud. En Chile, la actitud general de mi pueblo no es esa. Eso de la toxicidad se le ha puesto a la izquierda, a la ultraizquierda, a la gente, en cabeza. Y ojo que esta gente tóxica, a la que yo sé, a la que usted se refiere, yo sé quiénes son, no son precisamente gente de bajos recursos, ni muchísimo menos. Por el contrario, es gente mala desde adentro y que intenta llevar a otros por el camino de la descalificación, de la amenaza de muerte, etc. Ojo, y hay que, usted que sabe, es un tema que yo creo que es como para estudiarlo, porque no es que el grueso del chileno sea así. No, exactamente, claro que sí. Y de hecho, yo coincido contigo, ahí hay un elemento ideológico de gente que les mete en la cabeza a otras personas que... Porque si tú empiezas a mirar, tú siempre te vas a encontrar con alguien que es más que tú y otros que van a ser menos que uno. Claro. Y que tienen más que uno y que tienen menos también. Entonces, efectivamente, uno podría estar todo el día mirando con envidia al que tiene más y con desprecio al que tiene menos. Pero eso no tiene por qué ser así. Es decir, y por eso que yo siempre digo que esto de la felicidad hay que mirarlo siempre en tres panoramas. El panorama material, que es importante. El panorama espiritual, que es muy importante también. Y el panorama afectivo, que es el más importante de los tres. Es decir, cuando tú tienes afecto, puedes perfectamente suplir los otros. Pero ojalá que esta mesa de tres patitas siempre esté bien equilibrada. Claro. Más arriba o más abajo, pero bien equilibrada. Y tú uno podrá tener la parte material muy desarrollada, pero si carece de afectividad o espiritualidad, la verdad que no va a estar feliz, no va a estar contento. Totalmente de acuerdo. Entonces, ahí cuando tú hablas de esta gente que tiene recursos, que no tendría por qué estar sembrando esta cizaña, sembrando esta toxicidad, bueno, es porque efectivamente le falta una a las otras. Claro. Le falta la parte espiritual o la parte afectiva. De acuerdo. Y fíjate que yo me inclino más por la parte afectiva que por la espiritual. Ajá. Y ahí en donde siempre con toda esta gente media mala leche, ¿no es cierto?, de esta gente ponzoñosa, hay que empezar a escarbar a ver qué familia tuvo, cómo fue criado, en qué entorno fue criado. Sí. Y te encuentras tú y ahí uno siempre empieza a encontrar con sorpresas. Sí, sin duda. Así que, ante la gente tóxica, hay que preguntar por qué son tóxicos. Y normalmente, nunca lo van a decir abiertamente, pero cuando uno empieza a escarbar un poquitito en la vida personal, uno se encuentra con motivos para que ellos sean tóxicos, de todas maneras. Sí. Hay que estar bien premonido para echar por tierra la toxicidad. Bueno, exactamente. Y hacerle ver a quienes no son tóxicos por naturaleza que esa toxicidad hace daño. Pero, por supuesto. Y el problema es alma. Exactamente. Sí, pues, claro que sí. Oye, y a propósito de toxicidad, ¿qué te pareció a estas amenazas que le hicieron el ministro Mañalich? Todo mal. La cosa que me parece de gente miserable, me parece gente cobarde, tuvo que cerrar, o sea, cerró la cuenta de Twitter, ¿ah? Sí. Porque el ministro Mañalich era un gran tuitejo. Entonces la cerró, entiendo que el primero de abril, el 30 de marzo, el primero de abril, por ahí, me pillo un poco con la fecha, él habría denunciado ante fiscalía, sí, su abogado, bueno, denunció ante fiscalía, un abogado del Ministerio del Interior, entiendo, denunció en fiscalía las amenazas de muerte que habría recibido. Pero no es cualquier amenaza de muerte, porque se expandió por redes sociales datos, se expandieron datos que no deberían ser de público conocimiento. De téfonos, cédulas de identidad, patentes del auto que maneja su mujer, lo encuentro de una calaña, de una categoría de lo más ínfimo. Eso es de una cobardía absoluta. Y bueno, y eso demuestra lo que usted estaba, como partimos un poco el programa, con el tema de la gente tóxica y mala, directamente. Bueno, efectivamente, ahora, esta gente, cuando empiezan a sacar las patentes, cédulas de identidad, etc., esa gente preparada, y que conoce cómo se hacen esas cosas. Sí. Es decir, y bueno, está además decir que tenemos aquí chilenos que fueron preparados en la República Democrática Alemana, bajo Honecker, que tuvieron a las TASI como instructores, en Cuba también. Es decir, es gente que sabe hacer estas operaciones de amedrentamiento y, desgraciadamente, las saben hacer bien. Sí. Es decir, saben dónde meter, digamos, el dedito para obtener informaciones que a la larga amedrenten. Sí, pero que no se hable. Bueno. Entonces, vamos a tener que concluir que en Chile la inteligencia opera para un lado, pues. Bueno, pero por supuesto. Es más sostenible todavía, es presentable más que sostenible. Bueno, es que la inteligencia que no está bajo la ley, obviamente, no tiene ley. No tiene ninguna límite. No tiene ninguna límite. No, no tiene nada. Entonces, y eso es lo peligroso. Pero que hay gente preparada y que sabe hacer esas cosas, bueno, acuérdate que aquí funcionó como la famosa oficina durante la época de El Wilcox. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama este caballero? Schilling, que ahora es diputado. Estaba Schilling y Burgos también. Ahí estaban metidos los dos, exactamente. Sí, sí, comentario. Y el Izalde creo que también estuvo metido ahí. Es probable. Que hay gente que sabe porque fue instruida y sabe hacer estas cosas. Cosas que no se deben ocupar internamente. Pero bueno, esas son las cosas que pasan cuando se deja de tener inteligencia del Estado y controlada por el Estado y bajo parámetros y leyes bastante claras. Cosas que entre paréntesis todavía no sale la nueva ley de inteligencia. No, aquí sabe que yo estoy, a mí, y lo siento en el alma, pero el tema de la inteligencia chilena, y lo hemos comentado tantas veces, pero ahora a raíz de las amenazas de muerte contra el ministro, nuestro ministro de Salud, que la verdad es que ha cumplido su trabajo, no me ha cumplido con sus funciones, esto más desmorona en este tema de la inteligencia. Este tema de Mañalit, más temas de amenazas de muerte contra otros, que tengan que tener guardia personal. Este famoso acuerdo que habría celebrado esta Agencia Nacional de Inteligencia con el CENAME, todo ha hecho a los chapuceros, todo rascado. Yo digo, ¿cómo es posible? Yo lamento criticarlo, porque sé quién es hoy día el director nacional de esta agencia, pero lo encuentro impresentable. Impresentable. Si nadie quiere que haya organismos de inteligencia como los que en algún minuto se criticó, cuya función se criticó tanto, las del gobierno militar, que tenían su razón de existir por lo demás, y ya se prueba. Bueno, nadie quiere eso, FENAI o DINA, pero alguna cuestión de inteligencia tiene que funcionar normalmente en este país. ¿Cómo va a ser posible el ministro de Salud amenazado de muerte por cumplir con su función, por estar dando la cuenta de cuántos muertos y cuántos enfermos hay? Por favor. ¿Cuándo dices tú que cerró su cuenta? La denuncia la hizo el 30 de marzo o el 1 de abril. O sea, hace ya un mes más o menos. Sí. Ah, ya, ya. Ahora, no me creo tanto si es que ese día la cerró o no, no sé, pero por ahí, porque, claro, si le lanzan y exponen mucho de su vida privada por redes. Claro, sí. Me imagino que sí, que tiene que haber sido por esos días. Ahora, yo pienso en el caso que no estoy escabullendo el bulto ni muchísimo menos, pero si el ministro, cualquier personaje público, tiene un medio de difusión que es el ministerio, yo en los tiempos que corren no utilizaría cuenta de Twitter. En el caso de ellos, no el de uno, a mí me importa un pepino, pero en el caso de ellos, no. No, solamente las redes del ministerio. ¿Para qué? Si en este país escucha que no entienden nada. Bueno, exactamente. Bueno, estoy de acuerdo, tío. Bueno, es una de las razones por las cuales no tengo Twitter. Así es que... Bien, bien. No, el Twitter es demasiado absorbente. Si ya el WhatsApp es absorbente, el Twitter es más aún. Es una locura. Es muy dinámico. Y además que se riega que le digan... Uno de los personajes públicos le digan unas cosas, una salvajada. Entonces, ¿para qué? Sí, eso es verdad. Sí. Bueno. Pero bueno, esperemos que quienes tengan que estar haciendo algo respecto a esta denuncia que hizo el ministro Mañalich, realmente logren algún resultado. Yo creo que normalmente se llega a resultados. Lo que pasa es que muchas veces muchas veces esos resultados son políticamente incorrectos. Entonces, y ahí entramos en otro tema. Y hay un tema ético que no deja de ser interesante porque por muy políticamente incorrecto que sea una amenaza a una persona, no puede dejarse pasar así nomás. Pero si eso es muy grave. Pero claro que sí. Claro que sí. Pues digo, yo pienso, yo soy pesimista en eso. Yo creo que, ya, yo creo que no van a saber quién hizo la amenaza de muerte. Primero, quién, perdón, quién incurrió en ese delito porque eso es un delito. Ya, no se va a saber nada porque en Chile los organismos de ministerio, tanto Ministerio Público como Poder Judicial funcionan, navegan distinto, no navegan como uno quisiera. Lo primero. Y lo segundo, aunque se descubriera y se determinara, se estableciera claramente que el responsable es alguien importante, yo lo digo, no, así estar amenazando de muerte no es un chapoteo. Esto no es una guerra, aquí no es una guerra con rivales en el campo de batalla. Aquí yo, digo, mato al comandante tanto y lo claro, porque si es la guerra, pues, tiene que ganar un ejército. Esto no es así. Pero bueno, la verdad, la verdad, Pilar, que yo tengo confianza y que cuando uno quiere llegar al final y quiere llegar realmente donde está la fuente de origen de una amenaza, se puede. Lo que pasa es que muchas veces no les gusta llegar ahí, pero se puede. Oye, pero en todo caso te recuerdo que se nos fueron ya 18 minutos en este tema, así es que tenemos que comentar, ¿qué te pareció la renuncia de Pablo Lorenzini a la DC? La DC se sigue quedando sin sus más conspicuos, diría yo. Se desmembra. Exactamente. Pero hace tiempo que la democracia cristiana, bueno, yo creo que perdió su centro, ellos que siempre consideraron que eran el centro y estaban por sobre la izquierda y por sobre la derecha, creo que ese es el slogan, es letra muerta. Sí, no, de todas maneras. De demócratas, de demócratas, no sé, de cristianos menos y hay varios próceres de ellos que están en la izquierda profunda, como por ejemplo Proboste, Rincón y otras más, o Enchumilla. Y el que Pablo Lorenzini haya dicho formalmente que se retira de la democracia cristiana, yo creo, honestamente, ah, él dijo que lo hacía porque en este tiempo se necesitaba trabajar más que hacer política. ¿Y desde cuándo? No sé, por eso me voy a reservar la opinión. Yo no le creo, ah, no le creo. No, no estoy diciendo quien mienta. No, digo yo que a ese discurso a él no se lo creo. Yo creo que debe haber otra cosa por ahí. Sí, no, de todas maneras, de todas maneras. Trabajarlo, encuentro fantástico. Aquí, la ideología, por un lado, el departamento, hasta yo votaría por él si quiere trabajar, porque ahí no trabaja ninguno, pero no le creo. La ideología, por un lado, y los intereses personales, por otro, claro, efectivamente, es una buena combinación. Pero al final, y pagados por todos nosotros, ¿no es cierto?, para que produzcan división y no unión, que a la larga, esto está causándole mucho daño a nuestra sociedad. Porque en vez de ser líderes positivos, propositivos, la verdad que son bastante negativos y muchos de ellos muy tóxicos, muy tóxicos, muy tóxicos, sí. Claro, y además, mire, ahora, pensé ahora, él dice que no quiere, o sea, quiere menos política y más trabajo, pero hacer política no tiene nada de malo, así que además se equivocó. Hacer política, hacemos política todos, todos los días, y el que él haga política no es criticable, lo criticable es que haga una pseudo-política, o que lo haga mal en política, eso es lo criticable, que si me imagino que a eso se habrá referido, no sé, yo por eso digo que no le creo, yo creo que tiene un problema de otra naturaleza. Juan Chahir, el presidente de la ABC, dijo que él era muy impulsivo, algo así, y que por eso se había retirado de la ABC. No sé, no creo nada yo. Bueno, la verdad que es bastante difícil de poder tener una opinión o hacer un análisis de lo que ha pasado en ese partido de la democracia cristiana, porque la verdad que no hay ningún patrón, no es a ninguna doctrina, si la tuvieron en un momento determinado, la perdieron y hace mucho tiempo atrás, pero, y poco a poco se ha ido, tal como dices tú, desmembrando, y todos aquellos personajes que tenían algún peso en lo que era la idea política chilena, ya no existen. No. Definitivamente no. No, 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 yo en el caso de la ABC, aunque yo no, nunca he estado de acuerdo con su postura, esta gente que forma la democracia cristiana hoy día no es, Gabriel Valdés, no es Frey Montalva, ni siquiera Tomic, que Tomic tenía unas ideas un poco más radicales, Tomic, Leighton, no, esta gentuza, no, estos son muy atorrantes, no, 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 yo creo que además, además, le hacen un placo favor a su partido, al origen del partido, que el origen de la democracia, no, lógico, no, muy atorrantes, pero, ese es un tema de los desarrolladores cristianos, ellos tendrán que ver qué rumbo tomar. Sí, pero en este momento a mí me llamó mucho la atención, o sea, no tanto, no tanto, pero me llamó la atención el hecho que hayan participado en este grupo de Puebla, que estén metidos ahí, y con todo esto que se produjo con la intervención del presidente argentino abiertamente en política nacional, lo que me parece una, bueno, pero la verdad que uno lo mira y dice, eso no se hace, pero el tema está que esta gente está fuera de los parámetros de lo que se hace y lo que no se hace, en el fondo, hacen lo que quieren, y si está prohibido, lo hago igual nomás, y si la decencia me indica lo contrario, me da lo mismo, es decir, el fin justifica los medios, y ahí, ante eso, obviamente, los medios, entiéndase, la ética, el respeto, la consideración, la libre, el respeto por, perdón, el respeto por los, por otros pueblos, por otros países, les da exactamente lo mismo. No, yo, yo pienso igual, yo creo que eso de lo que se debe, lo que no se debe, es un tema que ellos no conocen, el tema de la ética, de la moral, de los principios, a ellos no les importan, no tienen ningún reparo en nada, los políticos, y esto es antiguo, lo que pasa es que uno recuerda a buenos políticos, pero esto es muy antiguo, más antiguo que el hilo negro, cuando uno empieza a reparar la historia de la humanidad, se encuentra con gente así, bueno, dicen, dicen que los que hacen política la hacen porque solo sirven para eso, ¿no? Bueno. esta política rasta, y yo, oye un comentario a raíz de esto de la reunión de los del Grupo de Puebla, esta gente, hoy día ha aparecido, ayer y hoy día ha aparecido reiteradamente, una especie de, unas especies de explicaciones de algunos integrantes de este, de este tándem, señalando que, si bien es cierto, no es menos cierto, que lo dije, pero no lo dije, y que la verdad es que no hicieron nada en contra del, del gobierno, que no se malentiende, no se malinterprete, claro, o, o, hoy día ha llegado a varios correos electrónicos un informativo del grupo, del Marco Enrique Jominami, ah, pero eso, 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 lo vamos a tener que dejar para la próxima, para el próximo bloque, porque ya se nos, nos damos, pasamos 40 segundos, no, 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 entonces no, para después, y nos queda entonces mandarle los saludos a Indiana y a Sirius, que ya te voy a explicar el por qué, muy bien, así que nos vamos a la pausa musical con una canción para carabineros en su mes de aniversario, buen día, en Radio Portales de Valparaíso estamos presentando Revelando, es presentado y auspiciado por Asofar Agil, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial, Hemos regresado auditores de Radio Portales en este programa Revelando junto a Pilar Soberado y quien habla Daniel Arellano deseándoles que estén todos muy bien en sus casas cuidándose con mascarillas, con alcohol gel, con máscaras, con plástico, etcétera, y ojalá con una tenida plástica también, es decir, pero bueno, hay que cuidarse de todo eso, pero yo creo que Pilar antes de continuar con el tema que estabas hablando tú de este grupo de Puebla y lo que estaba apareciendo en forma oficial en las redes sociales, yo creo que tenemos que acordarnos de nuestros auditores de Ultramar y también obviamente los de Nacionales, así que un saludo muy particular a todos nuestros auditores de Ultramar, partamos por los que están más lejos, por allá, por Australia, hago un saludo muy particular a todos los, a Indiana y a Sirius, Indiana y Sirius que es un grupo que saben perfectamente quiénes son, así que lo estamos, estamos muy atentos y mirando su pronto regreso, también exactamente a Indonesia, a nuestro corresponsal de Indonesia que ya está recuperado y según él está trabajando y ya las tareas que ya le dimos y tratando de convencerlo que se va a dar una vuelta a ver a los dragones de cómodo cuando se pueda. Perdón, vi hace pocos días otra vez un reportaje sobre los dragones y dije yo llevamos como dos años esperando el informe de nuestra corresponsal, en algún momento en algún momento llegará. Bueno, también obviamente a los auditores de Canadá y Gran Bretaña, Estados Unidos que le vamos a tener que pedir un reporte para la próxima semana y obviamente al Principado de Asturias y Madrid que están ya preparándose para volver a lo, no sé si a la normalidad pero a unas medidas un poquito más relajadas de las que están teniendo hasta ahora que no la han pasado, los españoles no la han pasado bien. No, la han pasado muy mal y yo no sé si quiere saludar algún auditor más de los nuestros porque quiero comentarle algo muy breve, no nos olvidemos de Marco Enrique y Jominami pero quiero comentar algo para que los chilenos hagamos la comparativa con lo que ha pasado en España. lo que pasa es que en España empezó lo que ellos denominan el proceso de desescalada y el retorno a una nueva normalidad. ¿Ya? Ya. Ya, la desescalada es ir haciendo paulatinamente un regreso a las actividades más normales. El domingo se permitió salir a los niños con sus padres por una hora pero hubo muchos que salieron sin mascarilla no se cuidaron de mantener la distancia no se que resultado va a tener eso. Paulatinamente se va a permitir la apertura de bares y restaurantes pero sin atención dentro si no solo aquellos que tienen terraza ocupando el 30% de esas terrazas varias medidas de ese tipo. Lo más simpático de esto para mi gusto es que no se han establecido medidas para el comercio de otra naturaleza por ejemplo una ferretería no hay medida no hay norma no ha dicho nada el gobierno como son medio chape como se dice en el sur de Chile para hacer las cuestiones entonces no se ha informado nada entonces yo modestamente envié la información que nosotros tenemos de lo que se hace en Chile la mascarilla el gel no atender a más de dos personas dentro del establecimiento comercial uso de guantes para el personal que atiende cerrar un horario distinto abrir más tarde cerrar más temprano etcétera etcétera España es un país del primer mundo y esas medidas del gobierno socialista y de ultra izquierda de Sánchez y del señor esta iglesia no las ha indicado son puras solo indicaciones que un día las señalan y otros días y al día siguiente las dejan sin efecto en Chile eso no ha pasado en general bueno yo he salido muy poco yo vengo hago todos mis trámites normalmente martes en la tarde y miércoles en la mañana pero las veces que he tenido que salir que tengo que ir al supermercado o a tecer o lo que sea siempre me ha llamado la atención y la distancia la gente que le digo oiga no más de dos personas adentro manténgase y como que la gente más o menos la cumple y en general está bien lo que sí llama la atención que parece que en algunas regiones en algunas secciones de Santiago la cosa no está funcionando bien especialmente parece que en Uñoa y en parte la región en Santiago Centro y bueno y de hecho con esta cuarentena dinámica han decidido mantener la cuarentena porque parece que no han podido controlar el 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 brote o los nuevos contagios ahí y eso es lo que hay que empezar a eliminar la única forma de de tener el control de esto es eliminar los contagios no más pero yo pero yo a mí a mí me impresiona una cosa ayer escuché hablar a la señora alcalde de la pintada creo que Claudia Pizarro creo que es ella no quiero ser imprecisa bueno pero de una comuna que entra en cuarentena mañana y esta señora que es alcalde por la democracia cristiana dice que mis vecinos son reacios a cumplir con la cuarentena a mis vecinos les gusta no te se voy a repetir pichanguear con los amigos te digo yo a ver para que le están pidiendo al gobierno cuarentena obligatoria esta gente no es capaz de recluirse individualmente y por restricción propia tienen que esperar a que haya alguien poco menos que con un fusil para que los meta en la casa bueno pero eso es muy chileno es muy chile oye pero si todos los problemas aquí Pilar normalmente salen es que esto pasó porque hay poca fiscalización si claro entonces es que no me fiscalizaron entonces yo dije no pues aquí la primera fiscalización es la propia es donde uno se tiene que hacer responsable de sus actos y uno hacerse responsable no solamente de sus actos sino de lo que dice y lo que hace así de simple entonces no es que tengo que tener un carabinero que venga a fiscalizar no 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 usted tiene que hacer las cosas porque tiene que hacerlas no más punto claro entonces a ver uno entiende o sea nosotros todos podemos entender la dificultad de hacer cuarentena para un grupo familiar de 6 personas en un departamento de medio metro cuadrado eso es así es una dificultad es una complicación sí y es complicado ni siquiera tener la posibilidad de ver un árbol yo lo sé eso lo sabemos todos pero de ahí a que haya que esperar ah perdón y porque las normas generales para evitar contagios están dadas están dadas salvo en casos imposibles pero están dadas entonces esperar a que llegue la autoridad a exigirme solamente cuando me exija yo cumpla me parece un chaboteo y insisto en este país a diferencia de lo que ha pasado en España hay normas claras para todo me gusten o no el problema está en que muchas veces claro la gente no las cumple pero yo creo que en la medida que se están dando cuenta de que las cosas están funcionando bien es decir uno se da cuenta que lo que se ha dispuesto es lo correcto pero y está bien sí 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 está bien a ver yo insisto que nosotros entendemos que no es fácil para todo el mundo cumplir con una cuarentena por supuesto que cumplir con la cuarentena en una casa mirando para el océano pacífico y que tiene 500 millones de metros cuadrados es más fácil que hacerlo de un campamento eso es una realidad pero claro pero por supuesto nosotros entendemos eso pero hay formas de poder observar la cuarentena que dice en relación precisamente con tratar de mantenerse lo más alejado posible del otro punto punto y ni siquiera a 800 metros o un metrito nada más y hay cosas que sí se pueden hacer oye pero tú estás hablando de Marco Enríquez sí lo que pasa es que esta gente del grupo de Puebla que es como el subgrupo del Foro Sao Paulo que se reunió en Argentina con el presidente este señor Fernández ha dicho públicamente en diferentes medios desde que se supo esto no que si bien es cierto no se ha tratado de perjudicar al gobierno un montón de explicaciones latas 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 bueno hoy día diferentes correos electrónicos llegó la información que emana del partido progresista el denominado Pro que es el partido que fundó no creo que mantenga porque no le trabaja un personaje así que alguien se lo financia el Marco Enrique Jominami justificando plenamente la reunión dándole toda la razón a aquellos personajes que concurrieron a la famosa reunión o sea que se comunicaron por streaming con Fernández no se han arrepentido de nada eso que han dicho por los diarios es una mentira ellos no se arrepienten de nada están de acuerdo en lo que hicieron y seguramente volverían a repetirlos si se da la ocasión o sea quien los está bautiando en este caso es Fernández si claro el presidente argentino ahora alguno de los ideólogos de esta historia es Enrique Jominami el Marco si exacto claro y su cúpula de personajes curiosos pero a ver el presidente de la república tiene que dedicarse a algo se dedica a esto pero espérate pero Marco tú dices que el ideólogo es Marco Enrique Jominami de esta reunión si Marco Enrique Jominami el hijastro del Carlos Jominami si pero es que hagamos la diferencia entre ideólogo y organizador organizador si porque de ideólogo la verdad que no es que ahí vamos a tener un problema vamos a tener un problema ojo porque de todos estos personajes que acudieron a este o sea que se comunicaron para este meeting no hay ninguno que pueda ser ideólogo así que ya está bien ya listo rectifico organizador organizador y asistente porque aquí y el dirigente era el que llevaba la batuta era el presidente de Argentina está bien o sea el presidente de Argentina llevando la batuta de los demócratas cristianos los del PPD porque habían representantes del PPD yo creo que no sé si fueron a título personal pero a personal o no pero son de un partido determinado claro como sea pero fueron estuvo José Miguel Insulso también porque se las va de demócratas ¿el Panzer propiamente también? sí el mismo sí también concurrió no concurrió por ejemplo Heraldo Muñoz el presidente del PPD ya él no y otros más donde la de CEL fue al Chahín por ejemplo tampoco pero se estuvo rincón y proboste sí sí ya y ahora no es extrañarse si esta gente lo que comentamos la primera parte del programa esta gente eso de los principios y el respeto por el otro y no serían los asuntos del otro país no eso no rige para ellos no se le da lo mismo exactamente no así es que lo que dicen por los diarios no es cierto sigue felices y ratifica todo lo que hicieron y lo volverán a hacer apenas puedan ah ya claro está bien bueno o sea en otras palabras entonces tenemos el presidente argentina que está pauteando a los partidos o a una a representantes de la oposición aquí en Chile parece que sí aunque el domingo conversó con el presidente Piñera sí pero bueno eso es para el público no más claro las explicaciones eran la falta tú sabes claro exacto pero lo encuentro vergonzoso el hecho de que porque por último ya conforme que tengan su discrepan uno podrá discrepar con ellos sus ideas todo lo que tú quieras pero que no lo estén pauteando afuera o sea ya es como mucho bueno y además que la frase que quedó ahí flotando la más publicitada es pónganse de acuerdo para recuperar el poder claro claro bueno y son o sea es el papá como retando a los cabros chicos más o menos sí claro es que lo que pasa es que aquí el gran líder el faro quien es en este de Cuba no se sabe nada el Ortega parece que está con un cáncer que se lo lleva no sé quién y el Maduro está en el Limbo Rock también entonces Evo Morales está en alguna parte de la selva de Cochabamba no sé quien queda Fernández el argentino tiene razón de Evo Morales en ese tiempo no se sabe algo yo supongo que seguirá por allá no sé en alguno de los hoteles de la de Cristina de Cristina claro sí en la de la zona sur pues exactamente sí donde se hicieron millonarios sí qué vergüenza más grande ya bueno que aquí no bueno ya ahí oye y el otro lío simpático que tenemos en este momento es el del Tribunal Constitucional es una respuesta realmente yo lo encuentro lo encuentro triste porque más que mal se supone que es un tribunal yo diría uno de los máximos tribunales que tiene que haber aquí en Chile se supone que hay gente súper preparada que tiene sus principios súper claros pero parece que la parte personal como que se le está mostrando la hilacha es que en el Tribunal Constitucional pasa lo que pasa en la mayor parte de los entes colegiados de Chile que sus integrantes son elegidos por voto político bueno claro exactamente entonces claro yo no digo que no sean capaces pero la señora presidenta de este tribunal hoy día es doña María Luisa Bram ya que es abogado bueno requisito para ser integrante es abogado ella fue jefa de segundo piso del presidente Piñera en su primer gobierno una señora una mujer un abogado muy cercana al presidente que no tiene nada de malo eso pero por eso fue elegida entonces ella hasta este minuto todo el mundo sabía cuál era su tema no necesariamente su capacidad el problema es que en la tercera hizo unas declaraciones hace unos días que fueron horrorosas cuando la entrevistaron y señaló dos cosas gravísimas primero que me parecía que el tribunal constitucional era como una tercera cámara que es una mentira y segundo que en el caso de causas denominadas de derechos humanos había dilaciones que eran impresentables y esto armó una pelea muy grande con justa razón ella incluso señaló que había abogados que cuando tomaban ciertos casos los honorarios que cobraban por tomarlos dependían se obligaban ellos a a detener causas a hacer pasar tiempo en el tribunal constitucional y por eso cobraban un honorario más alto a dilatar eso 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 es porque es una falta a la ética si es que es así porque eso es un contrato que está hecho por escrito entre el abogado litigante y su cliente y si a mí se me ocurre colocar una cláusula contractual que diga que el honorario es tanto pero que aumentará de acuerdo a lo que demore la tramitación en el tribunal constitucional eso es una falta a la ética total total entonces yo me abstengo en ese tema tendrá que mostrar la prueba pertinente la señora presidente me imagino me imagino claro que sí pero bueno la verdad que en este momento en la judicatura se ven cosas tan curiosas que la verdad que no me extraña absolutamente nada desde los desde los secuestros estas estas ficciones jurídicas no es cierto y todas estas cosas raras que están sucediendo esto de que esta la declaración que me llamó mucho la atención que la comentamos de la facultad de derechos de la universidad de chile en la cual habla de los famosos delitos de lesa humanidad entonces bueno la verdad que uno empieza a pensar de qué derechos estamos hablando o qué derechos están enseñando es decir aquí el derecho que se me ocurra a mí no no las cosas no están así bueno es que es que con profundo dolor debo decir que la escuela de derechos la facultad de derechos de la universidad de chile perdió todo el prestigio que alguna vez tuvo y que fue muchísimo lo perdió mucho tiempo la escuela de derechos de la universidad de chile es una escuela tomada tomada por la ideología marxista y no me lo puede rebatir nadie nadie eso es sí así hay que pensarlo con respecto de más más o menos pero esa es así así es pues Pilar llevamos 17 minutos y nos quedan algunos temas por comentar yo iba a comentar hoy este 28 29 30 de abril son fechas más o menos trágicas del año 45 a ver el 28 de abril Mussolini el dictador de Italia y Clara Petacci su amante fueron fusilados y sus cadáveres expuestos en Milán en una forma bastante grotesca estamos hablando del año 45 no hace tanto tiempo atrás perdón eso fue el 28 el 28 de abril del 45 exacto ya no 45 no son tantos años no 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 es la barbarie misma en el pueblo italiano un pueblo oculto un pueblo que tiene mucha historia pero bárbaro igual cuando se pierde el marco de la cultura como le pasa a cualquier persona y en cualquier parte y en cualquier momento y eso fue el 28 pero el 29 de abril Hitler se casa con Eva Braun mira cuando el ejército soviético está en las afueras de Berlín pero el día siguiente el 30 de abril Hitler y Eva Braun perdón se suicidan es decir 28 29 y 30 de abril el eje Alemania Italia tuvieron un triste fin sus triste dramático y escandaloso film sus son líderes en esa época usted a ver vamos a hacer como un ejercicio de imaginación nada más pero ¿por qué cree que que no es no es una pregunta tonta pero ¿por qué cree que se casó con Eva Braun Hitler porque sabía positivamente que si los pillaba el ejército ruso los iba a ahorcar y los iba a someter al escárnio exactamente sí o sea vivía por los demás ojo ¿se acuerda que se pasó con Ceauchescu también cuando cayó el muro claro que sí ¿por qué cree que se casó? mira la buena pregunta nunca 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 la he pensado y la verdad que no tengo mucha muchos conocimientos de lo que era la vida de Hitler con Eva Braun y la verdad tampoco tampoco me interesa mucho a mí sí pero se lo pregunto porque ellos no creo que hayan sido practicantes de alguna religión y esto de casarse es comprometerse con el otro bueno claro y sí estaban a puertas de la muerte porque los rusos estaban ahí mismos los soviéticos perdón estaban ahí mismos se comprometían ¿antre quién? ¿ante la eternidad? no sé no sé pero es una tarea que te puedes auto imponer averiguar investigar un poco y nos cuentas el próximo miércoles a su orden no hago oye pero y el 28 de abril también una cosa bien interesante que débole unos minutos se produce el motín del bounty el motín del bounty cuando el Captain Blight es relevado por su su primer teniente que era Fletcher Christian y los se amotinan en el bounty y lo dejan en un bote junto con otros 17 que llegan después de varios días de navegación cerca de 30 días en un bote con bastantes dificultades llegan a Timor y Fletcher Christian con todos sus amotinados y con todas las mujeres que habían recopilado ahí en Tahiti se van a la isla de Pitcairn donde donde todavía hay descendientes de de Fletcher Christian una Pitcairn una isla fíjate que me gustaría ir yo sé que yo sé que la Esmeralda ha pasado un par de veces por ahí pero la verdad que no hay nada pero ¿no? no pero aparte que una isla muy bonita pero la historia del motín del bounty es un clásico sí pero le hago una pregunta yo he visto y sé algo pero un poco pero ¿cuál es la importancia estrictamente o sea estricta que tiene este motín bueno un motín es una cuestión gravísima sí claro que sí la importancia que tiene aparte de lo romántico que a uno lo ha llegado y esto de los descendientes etcétera pero la importancia que hay una importancia militar y estratégica lo que pasa es que el motín efectivamente era una cosa que era absolutamente los que se amotinaban eran ahorcados eso estaba claro pero fíjate que yo creo que lo más destacable de todo esto es la navegación que hizo el Capitán Blight en un bote en el medio del océano y logró llegar hasta hasta a Tibor donde solicitó ayuda y fíjate y bueno regresó a Inglaterra y Capitán Blight fue juzgado se le hicieron una corte marcial de la cual él salió absolutamente ¿cómo se llama? ileso o sea no no fue no fue culpable y de hecho Blight llegó a vicealmirante en la Armada Británica ah mire así es perfecto así es que quiero comentarle algo que no quiero olvidar pero a lo mejor le sirve también a nuestros auditores tienes un minuto y medio vea en Netflix una película una película documental una película que se llama Sergio 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 es una película que habla sobre un ex alto comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos y hablan de Timor que bueno Pilar se nos ha acabado el tiempo te debes irnos muchas gracias a todos nuestros auditores y muchos saludos también sigan cuidándose háganle caso a las autoridades fuerza para el ministro Mañalich que lo está haciendo muy bien y que nos va a sacar de esta pandemia yo creo con la autoridad que tiene y que la ha demostrado de todas maneras así es que muchas gracias cariño chau chau Gracias.